El viernes 7 de febrero a las 20 horas en punto se abría el telón por primera vez en la falda 92 con la banda cordobesa Proceso Arricuti. Como un arlequín lloraba de emoción sobre aquel amor que nunca me motivó. Yo de chico juntaba canciones que rimaban con mi condición. Hoy soy tan conservador que ya no la puedo nombrar. Yo no trancé, yo no trancé, solo me adapté. Yo no trancé, yo no trancé, solo me adapté. Yo no trancé, yo no trancé, solo me adapté. No quiero ser aquel mismo que era ser. Que me miraba mal lo que le gustaba hacer. Yo que nunca corro con los gastos, tuve que pagarle por amor. Yo que nunca asumí derrotas y ni a tropezar. Yo no trancé, yo no trancé, solo me adapté. Yo no trancé, yo no trancé, solo me adapté. Fue así, yo no trancé, solo me adapté. Yo no transé, yo no transé, solo me adapté Yo no transé, yo no transé, solo me adapté Yo no transé, yo no transé, solo me adapté Yo no transé, yo no transé, solo me adapté Y yo le ofrezco, falso champagne, tan burbujeante como tourista Resulta de celebrar, yo no entiendo inglés Dicen, no sé, quién es Harry Lee Sobre el colchón, calmo su actitud, nada es amor, sin placer Ella señala cuadros de play, frutos cerámicos al sin borde Y yo le sirvo, falso champán, tan detergente que estremece Me pide can, yo le apiento el play, música para huyar desnudo En un rincón, gible de pasión, nada es amor, sin placer Pasa el rey, que ruge la ventana, que un temblor, la hace chingar Pide danos, yo no entiendo inglés, dice no sé, tienes que brindar Sobre el colchón, gible de pasión, nada es amor, sin placer Ella reclama, la blast escape, con blast de lluvia, chingres que borde Y yo le sirvo, falso champán, tan detergente que estremece Me pide can, yo le apiento el play, música para huyar desnudo En un rincón, gible de pasión, nada es amor, sin placer Pasa el rey, que ruge la ventana, que un temblor, la hace chingar Mucho más, mucho más, mucho más, la hace chingar Que buena la actuación de Proceso Arricuti, que bien es eso que dar a los corredosos La falda recuperó su festival, el festival recuperó su esencia Ser plataforma de lanzamiento para grupos que de otra manera No tienen posibilidad de encontrarse con el gran público y con la gran prensa En este caso, el grupo de Córdoba, Proceso Arricuti, que fue muy bien recibido Por la audiencia del viernes, la jornada inaugural Lo mismo que le ocurrió a la García López Band Proceso Arricuti, García López Band Dos de las expresiones de la falda 92 La noche de ti es que morimos con más La noche de ti es que no puedo pagar Capedí cuento la historia que quiere escuchar Y no puede entender cómo puede el hambre negarse a comer Un rap, oye, ya Un rap, oye, ya De la ventera que mostró la TV De que usted emicida, se le da a los martes De un hombre que confiaba con el titular Y contar su muerte, cómo fue verdad Un hombre que se siente y no la puede obligar Y dejar su walkman para no escuchar El monobot nos canta de la guerra en TV Y los que ahora titulan sin representar Un rap, oye, ya Un rap, oye, ya Y no puede entender Pregunta y pregunta sobre lo que se enter Y no es que un hombre para recortar La noche era el día en que murió Bobizán Y no puede entender cómo actúa un hombre cuando sabe qué hacer Ella es muy joven para recordar la noche del día en que murió Bobizán Bobizán Y no puede entender cómo actúa un hombre para recortar la noche del día en que murió Bobizán Y no puede entender cómo actúa un hombre para recortar la noche del día en que murió Bobizán Sav kı Belderdán Jajita ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!